Llevamos a hablar de un tema fundamental, un tema fundamental que me han encargado que explique de alguna forma antropológica o humanística o filosófica o incluso religiosa. Lo evitaré más porque yo creo que el tema religioso en el tema que tratamos ha de ir en último término en todo caso. Se trata de hablar de la muerte humana. Bueno, antes de empezar debo decir que los que están aquí me imagino que habrán leído este libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, y los que no lo hayan leído, que lo lean. Deben leerlo. Uno no puede morir sin haber leído este libro, no sea que después de la muerte sucedan cosas que no deben suceder. Lo primero que debemos corregir es el vocabulario, y yo insistiré durante toda la tarde en el vocabulario. La muerte, por culpa del dualismo maniqueo, del cual no estamos curados y al cual hay que acudir muchas veces metodológicamente, pero nunca filosóficamente, el maniqueísmo o el dualismo filosófico nos ha llevado a vivir y pensar dualmente o digitalmente como piensan las computadoras de hoy. Pensamos en derecha, izquierda, blanco y negro, bello y feo, falso y verdadero, masculino y femenino, y también vida y muerte. Ese es el primer error. La vida y la muerte no son duales. No son duales. Tampoco lo es derecha e izquierda, evidentemente, pero por lo menos se puede funcionar con el dualismo vertical o horizontal, se puede funcionar. ¿Con la muerte y la vida como duales? No. Sorprendió hace unos cuarenta años ya Heidegger en su cátedra de Friburgo cuando iba explicando que la muerte es la meta de la vida, no el fin de la vida. Si logramos corregir este dualismo de oponer la muerte a la vida o la vida a la muerte, ya partiremos de una base sólida para empezar a entendernos. He dicho que es un tema de entenderse, de vocabulario. Antes de seguir, quizá alguno tendrá la dificultad si no está muy adentrado en estos temas de pensar. Bueno, pero de todas formas la muerte nos aterroriza a todos. Y la vida no. La muerte y la vida tienen algo de opuesto, de derecha e izquierda, de dualismo. Y por otra parte, si la muerte, como vas a explicar o intentas explicar, es algo hacia lo cual nos conduce la vida, ¿por qué nos horroriza tanto la muerte? Y por otra parte, los que sean cristianos dirán, y es que San Pablo en la Carta a los Romanos dice que por el pecado entró la muerte en la vida. Lo cual quiere decir que sin el pecado no habría muerte. Y lo cual quiere decir que si hay muerte es culpa del pecado. Luego, no digas que es bella la muerte o que no es importante la muerte cuando es fruto del pecado. Todo esto hay que corregirlo porque está muy mal entendido. Y San Pablo, además, que dice esta frase que acabo de decir, no quiere decir lo que dice la frase que acabo de decir. Qué curioso, porque fuera del ambiente o del marco en que se producen las sentencias, éstas suenan diferentemente y a veces al revés de cómo quiere el autor. Dicho esto, y curados los posibles espantos, para empezar, vayamos a la seriedad del tema. Primero, la muerte nos pertenece en propiedad tanto como la vida. Segundo, la vida no va hacia la muerte en el sentido de que la muerte es el final de la vida, sino que la vida bien llevada va siempre a más, de forma que la muerte es el esplendor de la vida. Todavía no hablo de la inmortalidad, estoy hablando de antropología pura. De forma que no es que vayamos por la vida empezando, bueno, con el paraíso terrenal, que es otro mito que también poluciona el tema ahora. Ahora, venimos a la vida llenos de vida y de ilusión. Cuando somos niños, venimos niños, pero llenos de futuro, todo es futuro en un niño, llenos de ilusión. Y mientras vivimos, esta ilusión y este futuro se acortan cada vez, cada vez tenemos menos futuro. El niño cuando hace un minuto que ha nacido ya tiene menos futuro que cuando nací. Cuando uno tiene 50 años tiene menos futuro, cuando tiene 90 años el futuro es ninguno que futuro tiene. Y tenemos la impresión de que la vida camina de más a menos, hasta que al final se apaga. Y digo que esto es el mito del paraíso terrenal, que la mitología siempre ha puesto por delante de las consideraciones. A lo mejor ustedes también lo tienen en la cabeza y hay que limpiarlo también. Cuando Dios creó a Adán y Eva, según el mito babilónico, los creó felices y perfectos. ¿Verdad que sí? Y desde entonces vamos de mal en peor. La humanidad como los niños empezó en un paraíso como el niño, lleno de ilusión y de futuro. Y han pasado dos millones de años y vamos cada vez a peor. Y si no que lo pregunten al siglo XX, a ver, esta es una visión equivocada también. Ni Adán era perfecto cuando apareció, más bien era un animal que andaba bastante mal a dos patas, bastante mal. Y pensaba en toda su vida tres o cuatro cosas. No sabía de ahí. Y así fueron nuestros abuelos en el Paleolítico que duró un millón ochocientos mil años, de los dos millones que llevamos existiendo en la Tierra. Es decir, que los que pensamos un poco, como ustedes y yo, modestia aparte, llevamos pensando doscientos mil años. Un millón ochocientos mil estuvieron nuestros padres en las cavernas y pensaban todas las mismas cuatro cosas que eran alimentarse, digerir, dormir, procrear y morirse. Muchas de estas situaciones, tal como las vieron ellos, no las hemos superado. Volvamos pues al tema. No es que la vida empieza llena y termina poco a poco hasta que al final se apaga y viene la muerte. Heidegger decía, el humano, justamente el humano, no hablaba él de otras cosas, no se interesaron los hombres, las plantas posiblemente también y los animales también. Pero ahora no le interesa. El hombre es un ser que existe. Existir es estar en la vida para llegar a ser. El animal no existe. El animal está aquí. Pero está aquí con que lo alimentes, ya crece solo. El perro que se hace perro, no se hace perro porque ha decidido ser perro. En cambio el hombre, aunque lo alimentes, puede no llegar a ser hombre. Si uno para su camino, si uno se dedica a hacer el mal, no crece como hombre. Entonces el hombre es un ser que se hace a sí mismo gracias a una decisión. Por eso el hombre es el efecto de sí mismo. Yo soy programa de mí. O si se quiere, yo soy mi propia tarea. Yo tengo en la vida la tarea de hacerme hombre, que es lo que debo ser. Y por eso diremos que todo empieza con la muerte y no con la vida. Cuando el hombre no piensa, cree que vive. Pero el hombre que piensa, lo primero que descubre es que no vive como debe vivir. La primera afirmación de un filósofo, de una persona que piensa, es yo no soy yo. Pues ¿quién soy? Ahí está el tema. Yo no soy yo. Y ustedes tampoco. ¿Para qué están aquí? Pues para dar un paso más, me figuro, ¿no? Para aprender un poco más o para convivir un rato más. ¿Y eso qué hace? Pues hace que yo crezca. Ah, de manera que yo estoy aquí porque no estoy contento de mí. Yo soy yo, pero no soy el yo que quiero ser. Que para esto estoy en la vida, para seguir creciendo hacia mí. Luego, yo soy un yo que no soy yo, pero ¿qué camino a ser yo? Luego, primera afirmación, yo no soy yo. Esta es la muerte. Yo no soy yo. ¿Ves? Soy un ser en proyecto. Soy tarea de mí mismo. Y si el hombre va por la vida, asimilando circunstancias, Ortega decía que yo no soy yo, no se dice de esta manera, yo soy yo y mi circunstancia, que es lo mismo, ¿ves? Yo soy yo, pero la circunstancia es lo que me falta para acabar de ser yo. Si yo asimilo circunstancia y voy por la vida haciendo como me dice la conciencia que de hacer, ya voy creciendo. Y yo que salí no siendo yo, me acerco cada vez más a ser yo. De forma que cada día que pasa, yo soy más yo. Estoy más cerca de ser el que debo ser. De forma que cada día que pasa, me acerco más a ser yo más. De forma que cuantos días más tengo pasados, más cerca estoy yo, ven por donde aparece la muerte. Cuantos más días tengo pasados, más cerca estoy yo de ser yo. Y luego, ¿qué sucede? Pues ahora voy a pintar en la pizarra y verán ustedes qué cosa más hermosa. Si partimos de yo, no soy yo. Entonces, la solución de este yo no soy yo, es este yo que camina hacia el yo definitivo. Y esta es la línea del tiempo. Con el tiempo que pasa, si obro, si me comporto como yo, pienso que debo comportarme, cada vez más yo llego a ser yo. Por tanto, cuanto más tiempo pasa, más cerca estoy yo de ser yo. Luego, cuando estoy al final de mi tiempo, es cuando estoy más cerca de ser yo, teóricamente, está claro. Esto quiere decir que si lo ponemos en un ángulo que se abra, el yo que salió pequeñito, al final, puede llegar a ser un hombre completo. Este yo total, que debe ser yo. Pero esto digo que se hace en la línea del tiempo. Y ahora nos hemos de preguntar, vamos a ver, y si yo soy fiel a mi tiempo, aquí y aquí y aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues está claro, que yo para ser yo utilizo el tiempo. El día que yo he llegado a ser yo, como el tiempo es la dimensión en la cual yo, que no soy yo, me hago yo, cuando yo llego a ser yo, el tiempo se termina. Y esto lo llaman morirse. Morirse es acabar el tiempo, no porque te lo quiten, sino porque tú ya no cabes en el tiempo, porque el tiempo es aquel lugar, aquel tiempo, espacio y tiempo es lo mismo, el tiempo es aquel lugar en el cual yo, que no soy yo, me hago yo. Y si llega un día en que yo soy yo, ya no necesito del lugar, me voy del lugar. Y le llaman muerte.